Análisis Viva ASG El primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil. Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de emisoras corporativas y de ESG Solutions en Viva. Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada del Análisis Viva ASG. El primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy tenemos un invitado de super lujo. Nos acompaña Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Directivo del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de la cuarta temporada de nuestro podcast. Gracias Majo, gracias por la invitación. De verdad, un gusto estar aquí en Viva en esta bolsa institucional de valores que hoy por hoy es un ejemplo en México que con su corta vida de 5 o 6 años ya tiene cerca de 100 empresas listadas, lo cual nos da mucho orgullo y que exista en este trabajo. Y qué bueno poder transmitir con ustedes un tema tan importante como es el tema del agua. Sí, definitivamente es un tema apremiante. Incluso en tiempos estamos justo para tocarlo. Es el tema que está ahorita en boca de todos. Antes de empezar con el tema tal cual, me gustaría que nos platicaras un poco de qué es el Consejo Consultivo del Agua, qué es lo que hacen a lo mejor algunos de sus miembros. Tú platicanos. Sí, claro. Muy buena idea. Creo que es interesante para el contexto del público que nos hace favor de vernos. El Consejo Consultivo del Agua nació hace 24 años, en el año 2000, como una idea inicialmente de dirigirse a el público, a la población en un esquema de cultura del agua, de sensibilizar a los mexicanos en el cuidado y un sustentable del agua. En aquel tiempo la idea es que solamente se enfocara a realizar campañas. Recordarán, tú eres muy joven, no lo recordarás, pero seguramente mucho del público que nos ve tendrá memoria y esa campaña fue muy exitosa, que tuvo mucho nivel de recordación. Aquella campaña del gordito, de Amanda, de Ciérrale, la hicimos nosotros hace 17 años y en dos ediciones, con la idea de sensibilizar al pueblo de México, a la población, a los mexicanos, del valor del agua, de cuidar el agua. Después de un tiempo, Majo, fuimos evolucionando. Ya no solamente nos quedamos en la parte de ser una institución dedicada a las campañas, sino también ya migramos a ser una institución de que busca incursionar en las políticas públicas del sector hídrico. Dentro de nuestro estatuto, lo que maneja una de las cosas que nos diferencia entre todas las demás instituciones de este tipo es que solo nos dedicamos al tema del agua, solo al tema del agua. Dentro del marco ambiental, pero solo hablamos de temas del sector hídrico. Dos, el tema es que somos reconocidos en la Ley de Aguas Nacionales, en la actual Ley de Aguas Nacionales, como órgano de consulta obligada del Ejecutivo a través de Conagua, en el artículo 14 bis de la Ley de Aguas Nacionales, y la conformación del Consejo. Bajo esto es lo más importante, el talento y el gran conocimiento y participación de, por un lado, el sector académico, los investigadores más, yo te diría, más preparados, más interesados en el tema del agua, con gran conocimiento, tanto universidades públicas como privadas, están con nosotros. El sector social, las ONGs o organismos que manejan el tema del agua a nivel nacional, como la ANEAS, que es la zona nacional de empresas de agua y saneamiento, que es la que maneja todas las redes de conducción del servicio doméstico a nivel nacional, o la ANUR, que es la zona nacional de usuarios de riego, que ve todo el tema del campo, están con nosotros. Y un tercer sector, no menos importante, y al que seguramente estamos dirigiendo en este podcast, que es el sector productivo. Las empresas más importantes del país están participando con nosotros, no solo las que son intensivas en uso de agua, como las cerveceras, o la refresquera, las mineras, u otras más, sino una gran cantidad de empresas que están ocupadas y preocupadas por el tema del agua, por un manejo de mejores políticas públicas, y con un tema de responsabilidad social, lo que ustedes manejan muy bien en el tema de reputación del agua. No solamente porque consumen el agua y les interesa, sino porque, de alguna manera, lo que practican o lo que planean es trascender en el tema del cuidado y insuficiente del agua. Eso es el Consejo Consultivo del Agua, 24 años, grandes empresas, puedo mencionar algunas, quizá algunas son miembros de Viva, algunas no, están desde Coca-Cola, Peñoles, Heineken, Grupo Modelo, Elbex, Danone, Nestlé, en fin, me llevaría mucho tiempo mencionar a las más importantes, pero todas con un solo objetivo, el hecho de participar para, por un lado, incidir en las campañas de sensibilización y, por otro lado, en las políticas públicas, que ahorita platicaremos, tanto requiere nuestro país, porque queremos que haya una gran ventana de oportunidad. Qué interesante escuchar que es un equipo interdisciplinario, que se compone de diferentes sectores y que, además, el tema del agua a lo mejor puede ser controversial de cara al sector productivo, que a veces hay un tema reputacional y saber que tienen este tipo de miembros, pues nos habla de que hay una preocupación latente y, sobre todo, no solo una preocupación, sino que se está trabajando en aplicar de la mejor manera el tema del agua. Después de conocer de qué trata esto del Consejo, me gustaría que nos platiques como primera pregunta para un panorama, ¿qué es lo que nos podrías decir sobre la gestión del agua en México? Sin duda. Yo empezaría diciéndote y creo que hay muchos organismos afines a nosotros, instituciones que coinciden en la aseveración que voy a hacer. Y la hago con todo respeto, pero también con toda firmeza. De manera desafortunada, lamentable, creemos que la gestión del agua no ha sido. No ha sido una prioridad en este país, no ha sido una prioridad en México y no solo en este gobierno, Majo, en los anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque la gestión del agua, para quienes no están relacionados con la terminología, es aquella arquitectura institucional donde todas las instituciones, organizaciones, dependencias de gobierno están relacionadas para el tema de un objetivo, proveer agua en cantidad y calidad al ser humano, al sector productivo y a todos los usos del agua. Desafortunadamente, no ha sido una prioridad. ¿Y por qué lo digo, Majo? Lo digo en una aseveración muy clara. Se refleja en el presupuesto. En el presupuesto dicen por ahí que el amor se refleja en el presupuesto. Si no hay interés y amor, pues lo ves claro en ese presupuesto, en la asignación presupuestal. Y lo hemos visto en los últimos 15 años, el presupuesto del sector hídrico ha ido a la baja. En esta administración se logró, gracias a la participación de un diputado que ha sido un agente muy, muy colaborativo, el diputado Rubén Muñoz, que es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que logró por vez primera de hace muchos años incrementar el presupuesto de los ejercicios 2022 al 2023, de 50 y tantos mil millones a 70 mil millones, que para el sector era importante, pero es insuficiente, Majo. Pero desafortunadamente del ejercicio 23 a este actual, que estamos del 2024, se redujo en 12%. Y entonces nosotros decimos, si el agua es tan importante para nuestro país, pues no está viendo reflejado o no está relacionado en el tema presupuestal. ¿Por qué? Porque el tema presupuestal habla de que se requieren muchos recursos para el tema hídrico. No solamente en los problemas que estamos viviendo actualmente en este momento de estiaje, de sequía, sino en todo el año para obras de infraestructura. ¿Cómo es posible, Majo, que en un país como el nuestro, que en este momento, en mayo, estamos en el 80% del territorio nacional, está bajo un esquema de sequía? Tanto que va de sequía gradual, moderada, hasta severa. ¿Cómo es posible que en este momento de nuestras 210 presas importantes que tenemos en el país, la mitad tengan menos de 30% de su capacidad de almacenamiento? Y de ellas, 8 o 10 grandes presas del país están prácticamente secas. Que eso es lo que se refiere a las fuentes superficiales de aguas superficiales. Pero si nos vamos al tema de los acuíferos, de las aguas profundas, que son lo que se abastecen las empresas a través de concesiones, pues ahí también el problema es grave. ¿Por qué? Porque de 652 acuíferos que hay en el país, Majo, yo te diría que 157 están bajo un grado de sobreexplotación. ¿Adivina cuál es uno de los acuíferos más sobreexplotados de la República? Este, el del Valle de México, que está muy bien un gran problema, que ahorita lo comentaremos con mayor profundidad. Entonces, ese es lo que se requiere. No ha habido una gestión del agua en el país de manera prioritaria. Por eso, ahora nosotros estamos buscando, desde el Consejo Contigo y sus aliados, propuestas, propuestas dirigidas a los próximos tomadores de decisiones. En este gobierno, lo lamento decir, no hubo gran interés y creo que en esos cuatro meses que faltan de administración, poco se puede hacer. Pero estamos dirigidos en este momento a los próximos tomados de decisiones. Como sabemos, Majo, y tú lo sabes muy bien, el público que nos ve, el próximo 2 de junio tendremos la elección más grande de la historia del país, con más de 20 mil cargos de elección popular. Estamos dirigidos a esos tres niveles de gobierno, a esos tres, a dos poderes. En el caso de la parte federal, a las candidatas y candidatos presidenciables, ya nos acercamos a ellos con una propuesta a través de un decálogo. Ya nos estamos acercando a los candidatos al Congreso Federal, tanto a los senadores como a los diputados, pero también a los candidatos a gobernadores. Recordemos, hay nueve candidaturas a gobernador, incluyendo la Ciudad de México, a los diputados locales y los alcaldes. Estos últimos, los más importantes, porque de acuerdo al artículo 115 constitucional, la responsabilidad de dotar de agua al servicio doméstico es del municipio, Majo. Entonces, ahí son los temas que nosotros hablamos de la gestión del agua, cómo debe estar en la agenda política, en la agenda pública de los próximos tomados de decisiones, y no como ahora que se ha desdeñado. ¿Cómo es posible que ahorita tenemos 63 mil millones de pesos? Que tú me podrías decir, oye, Raúl, 63 mil millones de pesos, mucho dinero. Le digo, pues sí, pero no es suficiente. 63 mil millones, si lo comparas con lo que recomiendan los organismos internacionales para que un país invierta en infraestructura hídrica, en la parte de la seguridad hídrica, es un punto perceptual del PIB. Un punto perceptual del PIB no se acerca a los 60 mil millones de pesos. Nosotros estamos planteando al menos medio punto, 160 mil millones de pesos en un presupuesto multianual durante los próximos 10 años. Al menos que se invierta esa cantidad y que gradualmente pueda incrementarse. Eso es lo que estamos planteando, entre otras muchas cosas que te iré platicando. Wow, tengo dos comentarios. Un comentario y una pregunta, ¿no? El primer comentario es cómo cuesta a veces darse cuenta que es un problema que se estaba previendo, ¿no? O sea, desde hace años, bueno, solo el consejo existe desde hace 24 años, me decías, y que hasta este momento a lo mejor surja a un nivel más amplio social el tema de que ya es un problema, ¿no? Cuando se pudo haber previsto desde los diferentes sectores que forman parte de todo el tema del agua, ¿no? Eso me cuesta mucho y un poco uniéndolo al tema del ESG, pues es justo lo que tratamos de empujar con esto, ¿no? O sea, que los problemas, y sobre todo en México, que no sea reaccionar ante lo que sucede, sino que deseamos, nos adelantemos a lo que pueda suceder, ¿no? Sin duda. Nuestro país, Majo, has tocado un tema fundamental. Primero, yo lo puedo ilustrar con una frase que es muy conocida, sobre todo en México. Para resolver un problema, hay que reconocer que se tiene. Primero hay que reconocer que se tiene. Desafortunadamente, en nuestro país no se reconoce todavía que tenemos un problema de desabasto de agua, incluyendo las autoridades de los tres niveles de gobierno. Lo vemos en los medios de comunicación, como frecuentemente minimizan o hasta niegan que existe el problema. Y el problema está ahí, no basta ver los medios de comunicación para ver las manifestaciones que hay en diferentes colonias o en diferentes lugares del país por el desabasto de agua. En este momento, en el Valle de México, de las 16 delegaciones, Majo, 12 estamos ya, y me incluyo, estamos ya bajo un sistema de tandeo. Quiere decir que no tienes agua 24-7 solo en un día y hora determinado. Eso no sucedía en muchos lados. Por donde vives ya ha habido manifestaciones en muchos lugares que nunca se había visto, por un lado. Y por el otro lado, en el país tenemos un gran problema, y hay que decirlo, de falta de voluntad política. No ha habido voluntad política en el tema del agua. Y si no hay voluntad política, pues no hay una correspondiente asignación presupuestal. Y no hay, lo que acabas de decir, una planeación. En nuestro país adolece de una planeación. Al contrario, como lo hacen las empresas, las que nos están viendo, que tienen una planeación, que tienen un budget, que tienen todo un CAPEX, que tienen toda esa parte. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, me voy a salir un poco del guión, pero siguiendo tus comentarios. Dale, dale, tenemos que acá nos autorizamos, que tenemos una hora para platicar. En cuanto al tema de gobierno que nos comentabas, que se han acercado con candidatos y demás, ¿cómo has visto este tema? ¿Han sido receptivos respecto de este? Digo, sin entrar a lo mejor en especificar quién sí, quién no tal, pero en general, ¿cómo los ves? Yo te diría que sí, yo te diría que sí, que afortunadamente son muy receptivos. ¿Por qué? Porque los tres candidatos, particularmente las dos candidatas que tienen mayor probabilidad, de acuerdo a las encuestas, son muy receptivas. Una, porque ya lo vivió en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con un problema muy grave, que no se quedó resuelto, al contrario. Y la segunda, pues que estuvo en el Senado y que conoce muy bien, que fue miembro de las comisiones, tanto de recursos hidráulicos como de cultura, conociendo el problema de fondo. Entonces son muy sensibles. Y el tercero, el candidato hombre, también conoce muy bien el tema, porque fue diputado, conoce muchas iniciativas y conoce de esta realidad. Todos los tres han sido muy receptivos. Ya nos acercamos con los equipos de los tres, ya con un candidato, el candidato hombre Álvarez Maynes, ya platicamos con él. Estamos a punto de acercarnos personalmente con las dos candidatas. Ya lo hicimos con sus equipos de trabajo. Les presentamos un decálogo, el que tú bien mencionabas hace un momento, un decálogo de agua. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ya basta de hablar de diagnósticos. Creemos nosotros que el país está sobrediagnosticado en todos sentidos, en la parte económica y en la parte hídrica no es la excepción. Lo decías tú hace un momento. Este tema de esta situación que estamos viviendo eran previsibles. Los expertos, los meteorólogos nos decían, tenemos ya un fenómeno que no teníamos hace unos años que se llama cambio climático. Y ese cambio climático de alguna manera arrastra y deriva el tema de sequías, el tema del calentamiento global que lo estamos viviendo ahorita. En México, Ciudad de México, 30 grados es atípico para alguna forma, en algunas partes del país. Entonces, ese tipo de problemas ya sabíamos que iba a presentarse. Hace dos años, el estado de Nuevo León, particularmente la zona metropolitana de Monterrey, tuvo un problema gravísimo que llegó al día cero. Yo no creo en lo particular el día cero, pero yo lo viví en Monterrey hace año y medio el día cero. El día cero, para quienes no lo conocen, se conocen en la ergota ambiental como el día que no hay una gota de suministro de agua para ninguno de los usos. Entonces, le abres la llave tanto a tu casa como en la empresa, como en el pozo y no hubo agua. Y eso creemos que puede llegar a suceder en muchas partes del país si no se atiende ahora, Majo. Nosotros hemos acuñado una frase que ha sido criticada, pero que creo que ha sido muy clara y contundente. La atención de esta crisis se atiende con recursos, no con discursos, no con qué vamos a hacer. Tiene que dar los recursos. Te doy un ejemplo. Ahorita en el Valle de México estamos sufriendo, que creo que es donde nos ven más en el podcast, estamos sufriendo un gran problema de sabasto, aunque las autoridades lo minimicen o lo nieguen. Y esos recursos son para atender en este momento las colonias que hacía referencia hace un rato. De las 16 delegaciones, 12 estamos ya en un gran problema. Y tú lo ves en los medios de comunicación, en los bloqueos, en las manifestaciones donde están pidiendo agua en esa parte. Estos recursos son, por un lado, para atender momentáneamente a través de pipas, a través de perforación extraordinaria de pozos y, por otro lado, atender un problema estructural que es en la parte del abastecimiento público urbano, que son las redes de conducción. Son las fugas. ¿Sabías tú que a nivel nacional en las redes de conducción del servicio doméstico, el que te llega a tu casa, a la casa de quienes están escuchando, el promedio de fugas de lo que se pierde en el traslado, el trayecto de aguas es del 40%, promedio nacional. En el Valle de México es más, 50%. Es inadmisible que un metro cúbico de agua, que son mil litros de agua que van por las tuberías, se quede la mitad, se quedan 500 litros ahí. No hay agua y los vas desperdiciando. ¿Y por qué es esto? Porque la infraestructura es obsoleta, es antiquísima, tiene 30, 40 años. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El que tienen que asignar recursos, lo que decíamos al principio. Sí o sí tiene que haber una prioridad presupuestal ante otras muchas cosas. Sé que el recurso es escaso, decía hace un rato cuando nosotros decimos deben asignarse al menos 160 mil millones de pesos anuales durante 10 años. No, por supuesto. Wow, está siendo muy, ¿cómo decirlo? el panorama se abre como con cada palabra que vas diciendo, ¿no? Son temas que escuchamos, pero escucharlo también ya con datos y desde alguien que está sumergido en el tema siempre es más impresionante, ¿no? Me voy a enfocar en la parte del sector productivo, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre la certeza jurídica del agua para este sector? Tema fundamental para las empresas que nos están viendo. Si no tienes tú, en México requerimos de un respeto al Estado de Derecho y del Estado de Derecho la certeza jurídica para las inversiones y dentro de las inversiones está la certeza jurídica de la tenencia del agua. Como sabemos, el agua es propiedad de la nación, se maneja a través de concesiones al sector privado, a través, la mayoría de las empresas autoabastecidas a través de pozos profundos tienen una concesión que emite con agua por tantos litros o metros cúbicos anuales y esa concesión le permite tener su proceso productivo. La empresa tiene que tener la certeza jurídica del tiempo que puede sufructuar esa agua, esto es, que puede abastecerse de ese pozo o varios pozos que tienen algunas empresas, sobre todo las intensivas en uso de agua para su proceso productivo y eso es lo que nosotros estamos planteando que debe dar certeza jurídica. en ese momento en ese momento el tiempo la duración de las concesiones pues varía de 15, 20 años. Hay iniciativas de ley que nosotros a veces no entendemos y que criticamos duramente donde hablan de acotar en el tiempo estas concesiones y reducirlas a dos o tres años. Por supuesto que esto es inadmisible porque también una tasa interna de retorno para cualquier proyecto de inversión pues no lo vas a recuperar en tres años y si no tienes la certeza de que vas a seguir contando con el agua al tercer año que se te venza la concesión pues no hay empresa en su sano juicio que quiera invertir eso. A eso se le llama certeza jurídica del agua. Pero si me apuras un poquito déjate y hablo del tema del new shorting en las empresas que ahora tan de moda está y que realmente no hemos aprovechado que se hablan seguramente Viva lo ha dicho en sus podcasts ha dicho que hemos aprovechado solo el 10% del gran potencial que tenemos yo creo que ni eso llegamos pero con iniciativas que a veces el Ejecutivo Federal envía y que son muy desconcertantes Majo el pasado 5 de febrero el presidente de la república envió un paquete de 20 iniciativas 20 reformas de las cuales 18 son constitucionales y una de ellas habla de la reforma al artículo 27 constitucional donde habla que se prohibirá o se va a prohibir nuevas concesiones de agua a usos distintos al doméstico donde haya escasez de agua. ¿Qué quiere decir? Que entonces tú como empresa eso pues le dan el traste al new shorting a las empresas que quieren relocalizarse en el país porque quiere decir que tú no tienes certeza de tener el agua y dime qué empresa aunque no sea intensiva en su uso todas las empresas requieren agua en esa parte ¿Qué es lo que nosotros decimos mucho y nuestros agremiados de la parte del sector productivo? Recordemos que tenemos aliados o agremiados del sector académico del sector social y del sector productivo nos dicen es que nosotros debemos de plantear que tenemos que tener la seguridad del agua para que esa agua nos permita procesar o estar inmersos en un proceso de producción y las empresas han puesto el ejemplo te voy a dar un dato interesantísimo que a lo mejor el público no lo conoce dentro de los usos del agua los que los usuarios del agua en el país de acuerdo con agua que es la normativa del agua en el país son cuatro grandes el sector agrícola sector primario que consume el 76% del agua el sector público urbano que es el doméstico consume el 14% del agua del total del país concesionada ahí ya tienes el 90% 76 más 14 es 90% es pareto un poco más de pareto 80-20 este es 90-10 para la generación de energía eléctrica las termoeléctricas 5% y el sector productivo autoabastecido solo consume bajo el 5% por eso nos parece a nosotros que estas empresas han sido injustamente acusadas satanizadas hemos escuchado desde el púlpito mayor del poder ejecutivo federal cuando se denostan con las empresas que están acabando el agua y dicen las empresas refresqueras cerveceras están acabando el agua nada más alejado de la realidad solo consumen el 5% del total de agua concesionada del país y muchas de ellas con cantidades menores todavía de acuerdo a la región en Monterrey en Nuevo León pues baja el 4.2% entonces no solamente es que consumen menos el sector productivo sino que son un ejemplo en el uso eficiente del agua porque el sector productivo no solamente paga el agua le paga con una tarifa interesante sino que la trata tiene una sensibilidad que ustedes manejan muy interesante en cómo trata el agua en ese uso eficiente porque esquemas de competitividad de ESG y de otras más la regenera la recicla la intercambia la rehusa tiene recuperación responsable de agua y unas sin sin número de estrategias de innovación y tecnología que sirven para tener un mayor uso eficiente del agua ¿sabías tú que tenemos empresas de orden mundial en México en estándares de uso eficiente del agua? hay una empresa de la industria cervecera que ha reducido sensiblemente el uso de relación de agua por litro de cerveza hace no sé 10 años se utilizaban entre 7 8 litros de agua por uno de cerveza ahora en este momento hay una empresa mexicana ubicada en Mioki Chihuahua que tiene una relación de 1.8 litros de agua por uno de cerveza imagínate lo que ha reducido ese gap en la parte del uso eficiente del agua las empresas refresqueras las empresas refresqueras andaban igual ahorita una empresa refresquera es el 1.7 de agua por uno de refresco las empresas de la industria refresquera agrupada a lo que eran Pracorite Mexbeb que es Mexicana Bebidas utilizan solo el 0.06 del agua concesionada en el país nada pero han sido de alguna manera satanizadas porque alguien a veces trata de politizar el tema del agua y nada más peligroso que politizar un tema tan sensible como es el tema del agua de acuerdo oye hace rato nos decías que hay mucho diagnóstico sobre lo que pasa en México y que se pudo haber previsto esto lo comentamos ambos se pudo haber previsto esto pero México sufre de diagnóstico entonces me voy a ir ahora si al tema de las soluciones cuáles son entonces las soluciones al desabasto de agua las agrupamos propusimos y por ahí te hicimos llegar un decalo del agua me voy a centrar en cuatro un amigo me dijo oye para que no sea tan grande en este tema de los diez resúmenlo en cuatro yo te diré las cuatro más importantes la primera una visión de largo plazo ya basta y estarás de acuerdo tú Majo y quien está viendo que ya basta de inventar el país cada seis años en la parte federal y cada tres años en la parte municipal creemos nosotros queremos de proyectar y trabajar como hacen todas las empresas a largo plazo independientemente de quien esté a cargo de la dirección en este caso de la presidencia o de la gobernatura una visión de largo plazo que en el país no existe tristemente y que es largo plazo estamos planteando al menos a ver o analizar proyectos de larga duración hasta el 2050 que veamos que en esta parte quizá proyectos transaccionales que pasen que trascienden administraciones dos el tema presupuestal hoy por hoy lo hemos platicado ahorita no podemos seguir atendiendo medio atendiendo las situaciones del país con un presupuesto tan raquítico de esta naturaleza y que siga disminuyéndose tiene que atenderse el tema presupuestal si no llegamos al punto porcentual que sugiere la ONU o la OMS al menos medio punto o que gradualmente vaya creciendo o los 160 mil millones que planteamos nosotros en un presupuesto multianual los próximos 10 años el tercer elemento fundamental Majo innovación y tecnología hay que incorporar tristemente nosotros estamos enfocando el tema de las soluciones a los usos si el 76% y el 14% quedan en 90% ahí está la ventana de oportunidad atendámonos el 76% que es el sector agrícola no solamente consume el 76% es ineficiente en su uso en el 60% ¿qué quiere decir? desperdicia el 60% del 76% que utiliza ¿por qué? porque ya no tiene programas de apoyo como lo tenían antes sobre todo de orden federal de tecnificación del campo o de uso eficiente del agua eso se acabaron tristemente con ese tema de la errónea desde nuestro punto de vista de la austeridad republicana que se fueron quitando muchos proyectos servía mucho sobre todo para la base de la mitad de la pirámide aquellos pequeños y medianos agricultores que no tienen recursos para tecnificar su riego ¿y qué hacen Majo? riegan de acuerdo a como Dios le da a entender ¿y cómo es eso? pues a través de inundación es triste ver que esas técnicas de riego tan inadecuadas tan de alguna manera erróneas creemos nosotros que no son lo suficientemente adecuadas pues desperdician mucho agua o riego de lámina que se llama que simplemente pasan de un surco a otro ya no hay poco hay en el país de ese segmento el riego por aspersión riego por gote otras técnicas que hay a nivel mundial ¿cuestan? claro que cuestan hay que invertirle claro que hay que invertirle por un lado del campo por otro lado del campo estamos planteando un tema de reconversión productiva hay grandes casos de éxito majo en el país actualmente donde zonas que eran productoras de maíz de frijol con baja productividad en donde solo producían 600 700 kilos por hectárea imagínate o sea nada casi casi agricultura de supervivencia ahora migraron a otros cultivos que son más rentables por ejemplo el tema de las hortalizas el tema de las berries todo lo que es exportable en los invernaderos hay que hacer una inversión por supuesto hay que organizarse por supuesto pero se puede hacer lo que decía hace un rato no hay planeación en este país no hay cada quien siembra como quiera y donde quiera y los cultivos que creen que son adecuados y no es cierto es ineficiente nuestro sistema de planeación en este país por un lado esa es la parte del campo a grosso modo y no se utilizan técnicas de reuso de intercambio de agua de agua reciclada y otras más ¿por qué? porque utilizan el agua que sale es inadmisible que muchos de los riegos de agua de pozo que nosotros llamamos de primer uso que es agua de muy buena calidad quizá no potable de buena calidad la utilices para regar cuando puedes regar ciertos cultivos con agua tratada agua que tiene una calidad menor pero que es adecuada para ciertos cultivos y esa agua de primer uso pues darla al servicio doméstico no ese tipo de cosas al consumo doméstico y por el lado del público urbano que es el consumo doméstico te he hablado de las fugas las fugas hay que invertir ahora has escuchado tú seguramente a los candidatos particularmente de la Ciudad de México o otros lugares donde hablan de inversiones fuertes para reparar fugas pero no lo hacen es triste cuando tú al ciudadano con las campañas que hacemos que le dijimos oye Majo cuando te vas a bañar pon tu cubeta abajo mientras sale el agua caliente para que te ahorres esos 10, 15 litros y lo utilices en otros servicios sales de tu casa y ves una fuga que tiene 3 días en la calle desperdiciando miles de litros entonces te frustras con tus 20 litros o 15 que lograste diario pues va a decir para qué sirve esa parte si es importante pero debe ser más importante la otra en proporción entonces por eso exigir a las autoridades de que se debe invertir hay muchas autoridades que dicen no es que es muy platoso muy incómodo para el ciudadano abrir las calles ya no es necesario hay tecnología en este momento adecuada para poder detectar y sellar fugas sin abrir las calles a través de bueno en fin a través de drones de sondeo la tecnología existe otra vez cuesta hay que invertir pues hay que hacerlo pero qué mejor invertir en eso recuerda un tema no hay agua más cara que la que la que la no y aparte es un tema de invertir de acuerdo pero también dejar al sector productivo invertir en esto no nosotros lo que observamos lo que observamos este a través de nuestras diferentes redes por ejemplo de inversionistas en el extranjero no y me voy a enfocar en el inversionista británico y también la unión europea está buscando todo el tiempo proyectos que cubran o que avancen en este tipo de temas y están enfocados con apetito en nuestro país para invertir de manera sostenible te digo en este tipo de proyectos y a veces las empresas mexicanas y las emisoras especialmente tienen toda la intención de seguir y de salir de cumplir con estos proyectos y a veces se ven topados o sea que no puedo ir más allá a lo mejor no entro en esta categoría de un bono etiquetado porque hasta aquí puedo llegar hay tantos se puede observar el tema desde tantas perspectivas que justo podríamos estar aquí hablando y hablando y muchas de estas perspectivas a lo mejor no comúnmente comentadas entonces creo que eso fue muy clarificante de tu parte y de tener esta conversación yo creo que para ir concluyendo lo que diría es obviamente que bueno tener a un consejo consultivo que se encargue y que lidere este tema de la mano con todos con los expertos desde diferentes sectores y de nuestro lado pues poner también ponernos digamos al servicio con este tema hacia las empresas que son pues nuestros más cercanos aliados para poder ir preparando regresando a este tema de que es el podcast de Viva SG y que tenemos nuestro equipo de ESG Solutions pues poder trabajar de la mano con ellas para todos los temas de ESG que puedan permitir estos proyectos que lleven a México a tener un manejo del agua más más útil más fructífero vamos a decir y que nos dé pues esa certeza jurídica que necesitamos todos al ser un derecho humano todos certeza jurídica para todos entonces Raúl no me queda nada más que agradecerte por acompañarnos en este nuevo episodio del análisis Viva SG a todos los que nos estuvieron escuchando los que nos están viendo él es Raúl Rodríguez presidente del consejo presidente del consejo directivo del consejo consultivo del agua y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio creo que definitivamente interesantísimo no dejen por favor de dejar ahí su reseña un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan sus comentarios y si están viendo este podcast a través de YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones la producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video Héctor García y Omar Vieira soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG recordemos que todos podemos y debemos ser parte de la solución cuidemos el agua de acuerdo mil gracias gracias la bolsa institucional de valores presentó Análisis Viva ASG suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales